bienvenidos sean todos adri games estamos en un vídeo para crear hoy les vengo a traer un nuevo servidor para el minecraft y 1.2 oficial el server tiene el servidor tiene servidor de factions que es uno lo que más me ha gustado tiene pvp y creativo y creo que tiene también su lugar game es un buen servidor lo recomiendo a quien se llama big big rey este están viendo la ip de todas formas la ip la tendrán en la descripción y bueno vamos a entrar disculpen mi voz estoy un poco enfermo y pues no estoy enfermo estoy enfermo y cansado disculpen por no haber traído este vídeo estos últimos cuatro días que tú no tuve ideas este va a empezar más contenido de minecraft ya sé que nadie les gusta el bullet force bueno aquí vamos a contar los servidores de pvp y bueno tenemos el lobby en el lobby casi nunca hay nadie en el lobby hombre hay una persona en el lobby ahora que tenemos el creativo y donde estas facciones aquí están las facciones este vamos a entrar bueno voy a entrar al 1 voy a entrar al 1 vamos a entrar al 1 simplemente hay que entrar al portal y el juego nos empezará a cargar bueno volvemos a lo que me ha cargado porque si ya aumentan de carga en y bueno no me traseó pero tengo que aplaudirles a los a los desarrolladores bravo es que cuando estaba grabando y pues te cambia de servidor también me crashea no me quiso pero esta vez no me crasheó es algo genial pero aquí tenemos el lobby que está genial el lobby de factions bueno y vamos a ir a big red factions que nos por acá porque me carga las cosas bueno vamos porque es el sur es el sur aquí es la w no es la w es el norte el norte la w verdad no entonces no tengo ni puta idea ah no es oeste es oeste es oeste es oeste es oeste bueno yo voy a ir al sur aunque soy norteño y activa y activa y activa todo bueno vamos vamos que las personas están jugando este no son muchas pero pues está bien está bien para que también no delaje el servidor este bueno vamos a salir del límite también hay comandos como set home y todo eso y ya vio ya sé cuál es y si ya sé cuál es y si voy un sé cuál es el plugin sé cuál es el plugin es pero también sí cuál es el territorio tenía una casita y yo tenía mi casita pero mi otra cuenta se tuve cambiar de cuenta porque ya no me deja loguearme con mi cuenta de una vida play también fue una de las razones por las que también nombre ya no me deja loguearme mi cuentita este bueno vamos a pasar creo que pasando aquí ya se puede empezar a construir porque ha sido cosas luego construcciones se pueden pagar se pueden pagar las cosas por si quieren comprar al comando se pueden comprar los comandos con dinero real obviamente éste bueno hay que llegar bueno volvemos a encontrar una zona en la cual se puede construir este bueno me de otro servidor me cambió a otro al otro al 2 estoy bueno vamos a agarrar el kit pues vamos 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 no he votado así que no puedo conseguir todavía el create este vamos pues a aplicar por aquí este bueno pues ya saben el servidor estará en la descripción este ya sin más me decido adiós este vamos a ver este vamos a ver